Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Aleluya Aleluya Entrega tu corazón Marcharemos todos juntos Y confiando en la oración Y entonces cantaremos muchas almas para Dios 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 Gracias por ver el video 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 Cheers Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 El señor está dispuesto pa' llevarte y ahora me pare y ahora me pare Ay, señor, me vayas a ser yo llévame pa' tu presencia, señor Adorale, adorale Adorale, 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 adorale Adorale, 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 adorale